Buenos días, buenos días, Jackie, buenos días, televidentes de noticieros, hoy mismo capturas de impacto en la zona norte del país, específicamente en el municipio de El Progreso, Lloro, ahí, uno de los más buscados en El Salvador, en esas operaciones que se tienen en contra de las maras y las pandillas, de integrantes de estas organizaciones en El Salvador, acá, en El Progreso, ha sido uno de los más buscados, capturado por la dirección policial anti maras y pandillas contra el crimen organizado de Rosa Guadalupe, estamos hablando de que este individuo ha sido identificado como Roldán Mejía Moreno, marero salvadoreño. En efecto, Eduardo, como usted bien lo ha mencionado, se trata de una operación de impacto, ya que se ha logrado neutralizar a uno de los más buscados por parte de las autoridades policiales en El Salvador, se trata, como usted bien lo menciona, de alias El Roldán, quien tiene aproximadamente 27 años de liderar diferentes acciones ilícitas para la estructura criminal Mara Salvatrucha, en El Salvador. Actualmente, se había trasladado hasta la ciudad del Progreso y Oro, donde comenzaba a realizar acciones ilícitas contra los pobladores de este sector, sin embargo, gracias a este harto trabajo que vienen realizando los operadores de justicia, en esta ocasión la Dipanco, en coordinación con Dipol y la unidad metropolitana número 11, logró sacar de circulación a este sujeto, quien va a ser trasladado precisamente a la frontera con El Salvador, para ser entregado a las autoridades policiales. ¿Desde cuándo, supone, estaba aquí en Honduras este marero salvadoreño? Ya tenía varios meses de estar establecido en la ciudad del Progreso, Oro, donde precisamente comenzaba a realizar acciones ilícitas en contra de la ciudadanía, sin embargo, gracias a estas operaciones de inteligencia que viene desarrollando la Dipanco, se había tenido el conocimiento de que este sujeto estaba establecido en esta zona y que pretendía generar incidencia delictiva al realizar diferentes acciones ilícitas. ¿Ya estaba tomando el control de esta organización, el Progreso, Oro? En efecto, Eduardo, como usted bien lo menciona, ya él empezaba a coordinar diferentes acciones ilícitas contra la ciudadanía en lo que es el Progreso, Oro, sin embargo, gracias a estas acciones de inteligencia, se logró dar con el paradero de él, logrando la captura de alias El Roldán y que, como usted observa en pantalla, está siendo trasladado hasta la frontera con El Salvador para ser entregado a las autoridades de la Policía Nacional Civil. Ahora, ¿este individuo es uno de los más buscados en El Salvador? Así es, según la información de inteligencia, es uno de los más buscados, fungiendo como gatillero y era acusado precisamente de lo que es ser parte de miembros de las organizaciones terroristas en ese país, hermano. Bueno, muchas gracias. A Rosa Guadalupe, portavoz de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen organizado cuando se ha detenido en el Progreso, Oro, Yaqui, a Roldán Mejía Moreno, uno de los más buscados en El Salvador por ser integrante de esta organización criminal, MS. Estaba aquí en el Progreso, Oro, pero la Dipanco lo ha capturado esta mañana. Ya va camino hacia El Salvador. Con usted ya aquí, a los estudios.